Yo me guíe por puertas abiertas, mujeres descuidadas y cosas mal puestas. Protejo al ser que vive en ti. Y me miras, la idea es que me mire. Los retratistas hacemos retratos más que nada para que nos miren. Es el mejor espejo que tenemos. Es el mejor espejo que tenemos.